Las empresas de la isla de La Palma han podido aplicar el acuerdo de los presupuestos generales del Estado por el que se le descuenta un 60% del IRPF y eso tenía un efecto real en las retenciones mensuales y como la administración del Estado y la comunidad autónoma no ha hecho lo propio. Lo que no tiene sentido es que no lo haga el gobierno de Canarias. Lo hemos solicitado, como decíamos, por la situación económica que tiene la isla y porque creemos que es una medida justo ahora mismo para La Palma. Estamos hablando de que se pueden quedar en La Palma entre 56 y 64 millones de euros anuales.